El día 21 de septiembre trabajamos en forma transversal, diferentes áreas del gobierno de la provincia. Nosotros colaboramos con algunos mensajes de deportistas y también con una coreo que la hacía Macarena Sánchez, que lo que debían hacer era imitarla y subirla a las redes. Entre 400 y pico coreos que subieron, las chicas que acaban de ver son las ganadoras. Ellas tuvieron diferentes premios, cena, spa y un kit de material deportivo y aquí estamos dándole cierre a todo esto y bailando las dos chicas con Macarena, acá en el Estadio Malvinas Argentina. Bueno, nosotras estábamos almorzando ese día, vimos la publicación en Facebook y nos pusimos ahí nomás a practicar, ensayar la coreo de la Maca. Así que, bueno, nos pusimos a practicar, nos lookeamos, nos vestimos, nos pintamos y el mismo día grabamos directamente.